Mientras que para esta tarde está pronosticado que aumente la temperatura, pero llegará solo a los 19 grados. Se mantiene en condiciones de cielo soleado y luego esta noche se va a reportar el ambiente muy frío con 9 grados y con pocas nubes en cuanto a las condiciones de cielo. Los siguientes tres días, ya fin de semana, mañana probablemente sí abra el fin de semana con condiciones para que ocurran algunos chubascos, pero de forma muy ocasional en un 30%, con temperaturas de los 6 a los 18 grados y luego el sábado y el domingo nada de lluvia, con cielo soleado pero con mucho frío durante la mañana con mínimas de los 8 a los 6, 5 grados en el caso especial del próximo domingo. Al amanecer nada de lluvia hasta este momento a partir del sábado, domingo y ya veremos a partir de mañana cómo se va a presentar la temperatura en el primer día del próximo año. Nos vamos por lo pronto a Tlaxcala en donde la temperatura se presta para que deje este ambiente frío, pero para todo el día porque además habrá cielo nublado y lluvias ligeras, pero ocasionales, pero también muy importantes. Hoy con alcances del 40%, mañana por cierto continúan las lluvias ahí en Tlaxcala, no así en la Ciudad de México, en donde amanece muy frío, la temperatura avanza pero solo a los 20 grados para hoy con cielo soleado. Viernes y sábado temperaturas muy bajas de entre los 4 y los 5 grados. Así que si este fin de año lo van a celebrar en la Ciudad de México, antes revisen el pronóstico del tiempo porque aunque hasta este momento no se esperan lluvias, sí se espera que el ambiente sea muy frío, principalmente durante la mañana. Cuatro días de que concluya este año ya conocemos más o menos cómo se va a reportar el tiempo a fin de este 2023. Quédense con nosotros, hay más información más adelante aquí en Televía. Gracias.